Altyazı M.K. Mane, 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 Mane Jungren, waspadakno para jurid ukan musbusah baseh Mongko dawing porawinasis, medah krojo, boyongane putri Mane, Mane, Mane Jungren, apa Bandung? Rodok Reni, Rodok Reni, Soteng ini kono loh Sampai ketutupan Mane, 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 Mane sisi de probabilidades que acti ya que cano yo 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 ? ? ? ... ? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿He pasado, ¿no? ¿Se ha pasado pasado a suerte? ¿No es así? ¿No? 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 ¿No, no? ¿No te digo eso? ¿No te digo eso? ¿No? ¿No? Ya tengo que que Kira kira sanggupo orang leundong alah-alah ¡Candí! ¡Candí! de bandung en el año, mi año es que ¡Anac! Lo que hice es todo ¡Déjame que, ¿verdad? ¿La gente sabe que lo que es tan mal que puedo hacer? ¡¿Qué? 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 ¡¿Y que? si hay un nombre justificamente NO, lo fue pero no lo es brown mismo así porque como piensas mayas si hay un reso ¿Puedes ir a grato? ¿Qué piensas? ¿Puedes ir a grato? Con mi piensas mayas Mi piensas mayas Es que entienden los otros. En el pueblo, en verdad, como esto se llama de la gente en el pueblo. No es que nadie. Nosotros nos vamos. Si te vas a decir ¿sabes? ¿Blejani? 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 ¿No tienes que pagar? ¿Blejani? ¿Qué pasa? y el ¿qué haces? en realidad ¿qué es que nosotros le hicimos? ¿como que nos estáis cagarras? ¿que es que hayan que hacerlo, pero no hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo ¿y tú me parece que no? ¿y tú? ¿có que nosotros nos estáis y lo que nos estáis? ¿qué es lo que nos estáis? ¿có no te puso de lampadura para que no nos estáis? ¿qué? 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 Fuimos en el gobierno. ¿No lo decías? ¿De qué? Ya, lo decías. ¿C pots? ¿Y por acá? Si te ha hecho un shabído. ¿Por qué eso? ¿He hecho sucede? ¿Puedo usar un espacio un espacio? Si, no quiero que yo Lo puse No lo puse En el último Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis No hay que no tiene que salir ¿Cantil? ¿Cantil? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bedró? ¿Bedró? Ya, ¿Bedró? ¿Bedró, different than that? ¿De qué pasa? ¿Se da de pata en otro lugar? ¿Quién lo pAKET? ¿Quién lo pake고, porque estamos? ¿Qué es lo que se llama? ¿A dónde está? ¿No? ¿Estás bien? ¿Las cuentas en TROFT? ¿Vale? ¿Te gusta? ¿No? 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 ¿No es poco a ti? Como se puede ¿No puede dar una persona a ti ¿no? ¿No puede dar una persona a ti? ¿No puede dar una persona a ti ¿No puede dar una persona a ti ¿No puede dar una persona a ti? ¿No? ¿Hangrang? ¿De qué? ¿Está guardado, que te ¿Qué pasa? ¿Puedo? 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 ¿No? ¿No querendo? ¿O qué hay? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? roro jaran pantoeh jonggerang he he tak kira kumuku roro jaran aduduuh ae Se lo dice en un en unosaurio, una de esas tres largas... No tiene un error. No me gusta comer... Ya me igual anécuente vendermente. Ya, que una de blender. Se supone que un blender alface. Se volante... Por la Dharma... Ya tenan. Bukang nandang kas marat paspa gak no prajuritmu kalah perang Mulau kowe datiwati topoyongan Cukup banduk kowe oce kum maluk kong Perang ikin kanku kuturung rap kong Bila pati kank mas teratuku pala kank mesin ku Lapu ingin muntah setunuh Topat-topat kowe wanita kemaran Orang ngerti yen bantung lanang geng jagat Tuktor aktung pengging ngeperapun damar moyok Tue aji seki bandung pondo waksa Ororo jungkrang mandutok sun pundut karwo Joko bandung aku terbebet pondo Saat disewu sewang ikut du tadi Iyo jungkrang panjuwon pun tak turut Kasek, kasek, yo! Roro do gran! Eheh, 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 eheh! Eheh, eheh, eheeh, ohajh! o roro cungerang pancet kowe hayu tetap ora bongkal liat aku nanda kasmaran waspadakno waspadakno prajuritmu kalaperak mo lo kuwee dan tiwani topiyo kan coba pancet kowe o joko ngaluk o ayo 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 kaki ngangguku turun ngerambung Dilo mati, kan mas maravuku polo Kacpesedul, la boe ngebut no segura Toppat, toppat, we wanita keparat Orangertiet bandung, la nange jaga Putra ratu, penginya prabuda maravoyong Due aji, seki bandung, bontawak Orangertiet rang, malu to sunamun, dutarawak Kacoko bandung, aku tuwe berpuluh Cani sebu, sewakin untuk tadi Dilo junggrang, manjuwon mudah turuti Junggrang, ku sawah kulonnya bagiamu Siapa henti, ini sertifikatnya tebusan jiwi Anjudu, matenwon monggo Tidak, ku sawah kulonnya bagiamu